Hola Mariana, este mensaje es para ti. Tal vez nunca lo veas, tal vez nunca me anime a mostrártelo, pero es que quiero decirte tantas cosas. Sé que no estamos juntos, sé que las cosas han cambiado muchísimo entre tú y yo y que realmente nos llevamos muy bien siendo amigos. Pero es que no puedo ocultar mi tristeza por estos momentos que estamos compartiendo. Es que me gustaría que todo esto lo viviéramos de verdad. Bueno, ya vemos de qué se trata. No sé si soy valiente para seguir viéndolo, no sé si tengo como el permiso de seguir viendo esto. Está hablando de cómo se sentía y por lo que veo creo que esto fue en San Andrés, que él grabó, eso fue hace ya como un año. Sí, me acuerdo que él estaba grabando ese video y nosotros estábamos en otro lugar y no sabíamos qué era lo que estaba grabando. Que todo esto fuera realidad. El camino que nos ha tocado recorrer ha sido juntos la mayor parte del tiempo, pero no de la manera que quiero o de la manera que queremos. Eso creo. Yo veo tu cara y siento que en ti también hay amor para mí. ¿Qué puedo decir? Pues obvio, nosotros lo intentamos de nuevo y obviamente, claro que hay amor, pues, o sea, yo lo quiero mucho a él, tanto como lo que vivimos juntos, como amigo, como persona, lo admiro muchísimo. Bueno, vamos a seguir viendo y después les cuento más. Pero tal vez no quieras intentarlo por miedo a que la amistad se termine, a que todo se acabe. Ahí en el video lo llama Nando y Yola le dice como que ya va, estoy grabando algo. Recuerdo ese momento, me acuerdo. Me acuerdo de ese momento cuando lo estábamos llamando. Creo que nosotros estábamos grabando un video incluso para Yola Aventuras y justamente pasó eso. Pero no tenía ni idea de que el video que Yola estaba grabando era para mí. ¿Estoy en el cuarto? ¿Estoy en el cuarto? ¿Dónde está Yolo? ¿Qué sé yo? Está ya grabando algo ahí. ¿Y por qué se fue para ya grabar solo? No sé, estaba aquí y de repente se paró como un loco y se fue. ¡YOLO VEN! Dicen que con el paso del tiempo todo se borra, pero cada día mi amor por ti crece aún más. Yo te amo y quisiera que todo vuelva a ser como antes. Bueno, seguro muchos de ustedes tendrán como preguntas por el video que acabamos de ver y por eso quise venirme como a mi cuarto y hablar con ustedes un poquito más íntimo y responderles todas sus preguntas incluso, sobre todo, para estos nuevos aventureros que se han suscrito al canal y que tal vez no saben mucho sobre cómo es la historia de Yolo y Mía. Pues Yolo y yo nos conocimos hace como cuatro años, creo, en Venezuela. Nos conocimos en un evento y pues después decidimos empezar a salir y esperar una relación. Después de seis meses saliendo con él me pidió que fuera su novia y pasamos una relación súper, súper bonita, súper linda, realmente no me quejo de nada, pero terminamos cuando cumplimos como un año. Y aunque fue algo que se pudo como resolver y no fue tan grave, cuando lo hablamos decidimos que era mejor dejarlo así porque como amigos nos llevamos muy bien y no queríamos como volver tal vez a tener ese problema y que no funcionara. Empezamos el canal de YouTube, él me ayudó a crear mi canal, hicimos Yolo Aventuras y con este canal, Yolo Aventuras, hemos tenido tres años de trabajo, de subir videos, de experiencias súper bonitas, de viajes, de momentos hermosísimos, premios, revistas, cosas que tal vez nunca hubiésemos imaginado separados, lo hicimos juntos. No juntos como pareja, sino juntos como equipo, pero siempre hemos estado Yolo estrechamente ligados porque siempre hemos vivido juntos, hemos estado juntos todo el tiempo. Lo intentamos de nuevo hace poco tiempo en Cancún cuando fuimos de vacaciones. Yolo decidió darme ese regalo en México y decidimos como tal vez darnos una oportunidad, pero otro malentendido y se acabó. También volvimos a caer en lo que no queríamos caer y dijimos tal que vamos a continuar como amigos porque definitivamente como amigos creo que nos llevamos mejor. No les voy a mentir, obviamente yo sigo queriendo muchísimo a Yolo, yo sé que él me sigue queriendo muchísimo. Pues no soy boba, yo sé que hay algo entre nosotros, pero ustedes saben que a veces hay amores que son como imposibles y que uno dice mejor dejarlo así, o sea, vamos a dejarlo así porque puede ser peor. Entonces, obviamente nosotros hemos tenido nuestros encuentros, hemos tenido nuestros momentos y ustedes obviamente se han dado cuenta de eso. Los que están viendo nuestros videos desde un principio saben todos los momentos, Yoloriana, las canciones, todas las cosas que hemos hecho juntos y pues para nadie se pierde que realmente juntos hacemos una muy buena dupla. Ya que entramos en contexto y un poquito de la historia de cómo ha pasado todo esto, con el video que acabo de ver, que acabamos de ver, pues la verdad me agarro súper desprevenida y no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Espero que no me estén escuchando. Bueno, pues descubrí ese video en la computadora Yolo y decía que nadie podía abrirlo o tal vez lo hizo a propósito. No sé, la verdad no sé qué creer. No sé qué creer porque me mandó a corregir ese video y pues ya lo he hecho antes, pero nunca había visto esa carpeta. Esa cosa que Yolo dijo en ese video me dejan pensando mucho porque pues él en persona no me lo ha dicho. Yo no sé si ahorita en este momento él sienta lo mismo porque este video ya debe tener su tiempito. Pero no me lo ha dicho en persona y no sé qué creer. No sé si eso fue un momento de desahogo o si todavía sigue sintiéndolo. Pero lo que yo sí puedo decir es que obviamente yo sí lo quiero mucho y que todas las cosas que dijo en ese video me llegaron al corazón y pues entiendo todas sus palabras. Chicos, yo les soy muy sincera. Yo no sé, no sé cómo me siento ahorita porque siento que tengo como muchos sentimientos encontrados y necesito, necesito hablar con alguien. Así que voy a buscar a Panda o no sé, pero voy a decirle que venga. Ajá, ya estás grabando. Ahora, ¿qué es tan importante y qué quieres que reaccione? ¿Viste lo que te mandé por WhatsApp? Me quedé loco, sí, obviamente. Bueno, eso es lo que quiero que reacciones y que me expliques qué hago porque no sé. O sea, estoy como muy confundido. Es algo muy loco. Para todo el mundo es algo muy loco. Lo que no entiendo es cómo encontraste ese video. Bueno, ni siquiera quiero saber. O sea, solamente date cuenta, amiga. Ajá, pero... Date cuenta de que... Pero tú crees, ese video es un video viejo. ¿Por eso? ¿Tú crees que eso esté vigente aún? Si hay algo que identifica Yolo y que lo hacemos en absolutamente todos los videos es que siempre hace algo contigo. Todos los retos, los equipos, la gente hasta lo pide. No creo que eso haya pasado porque Yolo hasta ahorita no le hemos conocido a más nadie. Y todo lo que ha pasado anteriormente, pues, ya quedó en el pasado y lo importante es que él siempre vuelve a ti. Siempre. En todo lo que pasa. Entonces, la pregunta aquí es... ¿Tú sientes lo mismo? O sea, ¿todavía está vigente lo tuyo? Pues sí. O sea, no te lo voy a negar. Sí. Pero aún así, yo nunca me imaginé que yo lo guardaría ese video. ¿Tú crees que si él guarda ese video es porque él quiere mostrármelo algún día o no sé? Mija, date cuenta. Ya lo viste. Ya, ¿qué? O sea, concha le que más quieres. La respuesta está ahí mismo en tus narices. ¿Pero qué hago? ¿Qué hacen? Pues no sé. Toma la iniciativa tú. ¿No quieres? ¿Te da miedo? Toma la iniciativa tú. No sé qué hacer. ¿Cuándo? Pues, o sea, si los dos van a estar así, ay, no sé, no sé, toma la iniciativa tú. ¿Tú una vez lo ibas a hacer? ¿Una sorpresa o algo así? No sé. No sé, o sea, algo muy distinto, algo muy único, exclusivo. ¿Qué se puede hacer? Estamos en Cartagena. Y se descubre que vi el video, ¿no? Sí, se entera ya. ¿Se enteró qué pasó? ¿Se va a acabar el mundo? No. Si el mundo se acaba, tú vendrías, ¿verdad? Ay, panda bueno. Ay, ya. Voy a pensar, voy a pensar. No, no, vas a pensar no. Decídete ya. Quiero escucharte decir sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Ok, así me gusta. Ya, para la cámara y de que los aventureros dejen el chisme también. Dejen el chisme. Se enterarán luego de lo que panda y yo planearemos. Porque no la voy a planear sola. ¡Ah! ¡Ah!